Tú y yo tenemos que creer que por más grande que sea el problema Dios es mayor, Dios es más grande Jesús es superior, que no hay nada que Él no pueda hacer Si los hombres te van a pintar sus limitaciones, si los hombres te van a decir hasta dónde pueden llegar Lo que pueden y lo que no pueden hacer, eso es lo que nos separa a nosotros de Dios El hombre está en todo su derecho a desahuciarte, el hombre está en todo su derecho a decirte hasta aquí puedo, hasta aquí llego, hasta aquí doy Porque eso es lo que nos separa a nosotros de Dios ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? Pues mi querido hermano que no somos omnipotentes No somos omniscientes, no somos omnipresentes, o sea no lo podemos todos, no lo sabemos todos No podemos estar en todos los lugares, el único que lo puede todo, lo sabe todo y que está en todos los lugares es Dios mi querido hermano Y nuestra confianza tiene que estar puesta en Él La fe activa a Dios en nuestras vidas mi querido hermano ¿Por qué la fe es importante? Porque Dios mi querido hermano se manifiesta Dios entra en nuestra fe, Dios honra nuestra fe mi querido hermano Y se hace socio de lo que nosotros estamos creyendo y empieza a obrar en nuestras vidas Iban caminando mi querido hermano, dice la Biblia que mucha gente estaba junto alrededor de Jesucristo Y hacía, el versículo 24 dice que se agrupaba alrededor de Jesucristo y hacía este caminar un poco lento Y el versículo 25 dice que de repente entre la multitud aparece una mujer que sufría de una enfermedad De más de 12 años, un flujo de sangre que ni médicos, ni medicina, ni dinero pues podían ayudarle Ella va a sufrir mucho en manos de ella sin sacar ningún provecho sino que su situación empeoraba Esta mujer también dijo que ella creyó que si ella llegaba donde estaba Jesucristo Este hombre Jesucristo podía sanarle de su enfermedad y no solo se quedó mi querido hermano Su creer en palabras, ella fue en busca de lo que estaba creyendo Y fue entre la multitud dice la Biblia y tocó el borde de su manto Cuando toca el borde de su manto dice la Biblia que poder salió de Jesucristo Virtud dice otra traducción salió de él dejándola completamente sana Aquella mujer se llena de miedo a recibir el poder de Dios y se esconde entre la multitud Y le cuento esto mi querido hermano porque esta historia está, son dos testimonios en una historia Y uno se pregunta por qué hay este relato adentro de la historia Y esta historia es muy importante porque va a ayudar a alimentar la fe de Jairo Va a ayudar para que Jairo se mantuviera firme porque iba a experimentar una gran prueba Y yo estoy de lo más seguro que si Jairo no hubiese experimentado el milagro que ocurre con esta mujer O la sanación que ocurre con esta mujer quizás Jairo mi querido hermano no iba a poder resistir La prueba que le va a llegar a su vida pero esta mujer mi querido hermano sale, sale Y de repente toca Jesucristo recibe el poder de Jesús y se retira entre la multitud Jesucristo a sentir que poder había salido de él se detiene y no da un paso más No quiere dar un paso más y empieza a preguntar que quien le había tocado Al que me ha tocado dijo Jesús porque poder ha salido de mí Y empieza a buscar quien era esa persona que lo había tocado Porque quería utilizarlo también como un modelo de fe Él no da un paso más hasta que no aparezca esta persona Los mismos discípulos le van a decir el Señor todo el mundo se agrupa Todo el mundo se acerca a ti, todo el mundo te toca de tantas personas Quien será esa persona pero Jesucristo no da un paso hasta que no aparezca esta persona Y por qué le cuento esto porque ahí está Jairo, Jairo está con Jesucristo Cuando leemos esa historia nos olvidamos de que Jairo todavía está caminando con él Jesús se detiene, la hija de Jairo se está muriendo Y no vamos a ver o leer ahí que Jairo le va a decir Señor olvídate de esa persona Son tantos que te están tocando, mi hija se está muriendo Necesitamos llegar rápido, no vamos a leer nada de eso ahí Solo el silencio de Jairo podemos interpretar, leer en esos versículos Jairo callado mi querido hermano Y sabes mi querido hermano por qué Jairo no se queja Por qué Jairo no murmura, por qué Jairo no exige Porque Jairo caminaba con Jesucristo mi querido hermano Y aquel que camina con Jesucristo camina en la paz del Señor Bendito sea Dios, amén Nada le va a mortificar, nada le va a desesperar Nada le va a robar su paz Aquel que sabe de que Dios está con él mi querido hermano Es un Superman creyente Bendito sea Dios, amén Un ser lleno del poder de Dios De repente aparece la mujer Pero empieza ella a contar toda su historia Cuántos años sufrió Cuánto dinero gastó Cuántos médicos visitó Cuánto sufrió Y empieza esta mujer a hablar y hablar y hablar y hablar Ahí está Jairo Su hija se está muriendo Pero no vamos a leer ahí de que Jairo le va a decir Mujer ya cállate Cállate que este hombre está comprometido conmigo Mi hija se está muriendo y él tiene que llegar a mi casa a hacer algo por mi hija No vamos a leer nada de eso De nuevo el silencio de Jairo Porque caminaba con Jesucristo Y ahora Jairo mi querido hermano va a experimentar el poder de Dios Delante de sus ojos Porque aparece este testimonio mi querido hermano En la vida de Jairo Porque eran los sacerdotes Eran los sacerdotes mi querido hermano que decían De acuerdo a la ley de Moisés Decían quien era una persona impura Y cuando esa persona ya no era impura Si eras impuro no podías estar con la comunidad Si ya no eras una persona impura Pues eran ellos mismos que te daban permiso Para que te pudieras integrar a la comunidad Había una ley espiritual mi querido hermano Una ley de Moisés en Levíticos Donde hablaba sobre los flujos de sangre Hablando sobre la menstruación de una mujer O el ciclo de una mujer Diciendo de que mientras la mujer estuviera en su ciclo Pues no podía tener contacto con nadie Mientras viviera en ese momento de impureza No podía asociarse con nadie El caso de esta mujer mi querido hermano Porque a veces leemos esta historia Y creemos que no tienen tanta importancia Que no es un testimonio tan grande Pero el caso de esta mujer no era cualquier caso Era un problema muy serio Esta mujer tenía una condición de 12 años No era algo que ocurría una semana al mes O cinco días mi querido hermano Era algo que ocurría todos los días En su vida por 12 años Para que entendamos esto De acuerdo a la ley Ella no puede tener contacto con nadie Si está desposada Si no tiene marido No puede tocar a nadie No puede conocer a nadie Y lleva 12 años sin poder asociarse con nadie Si está casada Pues ahora ella vive 12 años Separado de su esposo O de sus hijos Ella no puede tener contacto con la comunidad Vive totalmente aislada Del resto de la comunidad El caso de ella era un caso bastante fuerte Un caso bastante serio y hasta vergonzoso Y ahora podemos entender el caminar de ella Porque gastó muy tanto dinero Porque visitó tantos médicos Porque se sometió a todos los experimentos de estos médicos Porque se deja que le hicieran todo esto Y se expone al sufrimiento Pues ella no quería estar en esa forma Ella no quería vivir ya de esa forma Ella buscaba una salida Una solución a este problema Y no es hasta que ella escucha hablar de Jesús Dice el versículo 27 Que cuando ella oyó hablar de Jesús Yo me imagino que al ella agotar todos sus recursos Toda esperanza de sanar había desaparecido Pero yo me imagino que alguien Alguien que estaba en esas reuniones también Fue donde estaba Jesús Donde estaba esta mujer Y le tocó su puerta y le dijo Mira allá afuera anda un hombre Llamado Jesucristo Y todos los que tocan el borde de su manto Quedan completamente sanos Yo le decía esta mañana mi querido hermano Que el Evangelio de San Mateo capítulo 14 Dice que cuando la gente sabía que ahí estaba Jesús Le llevaban a todos los enfermos Y dice la Biblia que le rogaban Que le dejase tocar el borde de su manto Y que todos los que tocaban el borde de su manto Eran sanados Yo no sé en qué orden ocurrió Yo no sé si la sanación de esta mujer ocurrió primero O si la sanación de aquellas personas Que tocaban el borde ocurrió primero Pero vamos a imaginarnos que eso ya ocurrió Y esa es la noticia Ese es el testimonio que le llega a los oídos A esta persona Allá afuera anda un hombre llamado Jesús Y todos los que se le acercan Y todos los que tocan el borde de su manto Son sanados Cuando esta mujer escucha esto Se rápidamente se llena de esperanza Se llena de fe mi querido hermano La Biblia dice que Dios no hace distinción Entre el uno y el otro O sea que Dios no respeta a hombre Que Dios mi querido hermano Que para Dios no hay uno más lindo que otro Para el Señor Que todos somos iguales ante los ojos de Dios Si Dios lo había hecho con aquellas personas También ella creyó que lo podía hacer con ella también Y esto es lo grande de los testimonios Mi querido hermano Tú y yo estamos llamados a testificar A decir mi querido hermano Hablar sobre la grandeza del Señor Porque ese testimonio Es evidencia de que Dios es real Es evidencia de que Dios existe Y que Dios escucha nuestras oraciones Y que se manifiesta en ella El padre Emiliano Tardif Que en paz descanse Me decía hermano ¿Sabes cuál es el arma más poderosa Que tú tienes con ti?